hola soy olga fernández y en este vídeo te voy a hablar sobre la resiliencia la resiliencia viene de creer en ti mismo siendo esa capacidad maravillosa de convertir el dolor y las experiencias vividas en algo positivo que te empuje hacia adelante lo bueno de la resiliencia es que es una capacidad o habilidad que se puede aprender en cualquier momento de tu vida así que nunca es tarde para ponerte a ello da igual donde vivas cuál sea tu situación siempre puedes desarrollar la resiliencia que te va a ayudar a tener una vida mejor porque cuando eres capaz de sacar la parte positiva de todo lo vivido tu vida tu perspectiva ante todo cambia y al hacerlo ésta se hace mucho más fácil y fructífera ante las dificultades de la vida tienes siempre dos posibilidades tratar de dejarlas en un cajón y seguir adelante o aceptarlas aprender de ellas utilizarlas para crecer como persona atreverte a analizar tu vida aceptando lo negativo en ella y quedándote con lo positivo y el aprendizaje que ha sacado de la experiencia eso es ser resiliente cada dificultad con la que te tropiezas te da la oportunidad de mirar hacia adentro y rescatar tus recursos más íntimos y salir siempre reforzado las pruebas o dificultades que te ponen la vida pueden y deben darte a conocer tu fuerza ser resiliente es ser capaz de ver oportunidades en la vida incluso en los momentos más difíciles y situaciones aparentemente imposibles para crecer sin parar hasta lograr los objetivos que te propongas la resiliencia es la fuerza de transformar lo que parece imposible en posible buscando siempre la mejor manera de llegar a conseguirlo pese a las dificultades que se te presenten la vida no es siempre un camino de rosas pero lamentarse nos sirve más que para quedarte atrapado en la situación y no prosperar si empiezas a mirar las cosas con otros ojos y de lo malo que has vivido empiezas a quedarte con el aprendizaje y que lo que el bache en la vida te ha aportado tu vida cambia radicalmente porque destapas con ello todo tu potencial tu visión ante la vida cambia tu apertura de mente cambia apreciar lo que las dificultades te brinda te abre un mundo de oportunidades tener fortaleza de afrontar la vida tratando de ver la solución y no el problema te abre un enorme abanico de posibilidades por supuesto que evidencias duras en la vida pero no debes permitir que el dolor te paralice debes crecer y avanzar con cada tropiezo con cada parada a la que a veces te fuerza la vida porque mereces una existencia mejor y la vas a tener la resiliencia se trata de aprender a sacar las cosas positivas de cada situación que te toca afrontar incluso de las más duras no puede ser la muerte de un ser querido y que nada te aparte de tu objetivo adaptarte a cada vivencia y tu capacidad de sobreponerte a lo vivido quedándote con lo bueno te hace resiliente ver la vida desde una perspectiva positiva positiva y fuerte abre todas las posibilidades ya que la fortaleza y el positivismo te van a traer más de lo mismo haciendo tu vida más fácil para encaminarte hacia donde quieres y mereces estar tienes que darte la oportunidad de sacar todo lo bueno en ti de exprimir lo provechoso de tus vivencias no te rindas nunca hasta lograr lo que deseas las dificultades te enseñan cómo seguir y a veces te ayuda local a colocarte donde tienes que estar para lograr aquello que ansías empieza reconociendo que ya eres resiliente y que vas a hacerlo aún mucho más para brillar y sacar todo tu potencial lo mereces en mi último libro cómo desarrollar tu resiliencia te dejo los factores que influyen para desarrollarla y aún no en todos ellos para ayudarte a cambiar esa actitud ante la vida los factores que contribuyen para el desarrollo de tu resiliencia son uno la capacidad de planes realistas y tomar medidas para llevarlos a cabo dos una visión positiva de ti mismo y confianza en tus fortalezas y habilidades el tercer factor que influye son las capacidades en comunicación y la resolución de problemas y el último es la competencia en manejar sentimientos e impulsos fuertes aunque en el libro desarrollo más los diferentes pasos para desarrollar tu resiliencia a través de estos factores te dejo aquí los puntos fundamentales que trabajo en el libro el primero es que tienes que reconocer que ya eres resiliente el segundo es aceptar que la adversidad por la que estás pasando es tal el tercero evitar ver los problemas como insuperables por favor todo es superable en la vida lo cuarto es aceptar que hay cosas que están fuera de tu control el quinto punto es que no esperes a que el problema desaparezca por sí solo no desaparecen los problemas el sexto es que conozcas tus fortalezas el séptimo para alcanzar la resiliencia es que conozcas tus debilidades el punto número 8 es que encuentres el modo de calmar tu mente el 9 para alcanzar la resiliencia es que nunca renuncies a tus objetivos el décimo para ser resiliente es aceptar el cambio como parte de la vida el punto número 11 para alcanzar tu mayor nivel de resiliencia es que tengas empatía contigo mismo mismo eso que seguro que derrochas lo tienes que tener contigo el punto número 12 es que no mires el problema mires lo que aprendes con el problema el número 13 es que tienes que pedir ayuda hay que aprender a pedir ayuda cuando la necesitamos no pasa nada es lo que muchas veces nos ayuda a avanzar hacia esos objetivos el punto 14 para avanzar hacia tu máximo nivel de resiliencia es que no dejes que lo externo influya en ti el 15 es que no te victimices y el último punto es que aprendas de tus éxitos y de tus fracasos mira siempre hacia adelante la vida tiene muchas cosas que ofrecerte camina con la cabeza alta y descubre cómo desarrollar toda tu resiliencia te dejo aquí abajo link a mi libro cómo desarrollar tu resiliencia y por supuesto te doy miles de gracias por estar aquí conmigo por seguir acompañándome en mi canal te deseo lo mejor deseo que te empoderes que brilles y que logres todo aquello que desees y mereces muchas gracias